De 11 acuchilladas fue asesinado un canino en el barrio Chapacuá por personas aledañas a esta comunidad. Los habitantes se encuentran indignados por este hecho. Así lo dio a conocer el delegado de la Junta de Acción Comunal, Jorge Luis Flores Matorrel, quien relató que esa misma madrugada otro caso de vandalismo se había presentado. El líder comunal dijo estar extrañado de que nadie hubiese escuchado los aullidos de dolor de la perra. Lamentó también que las cámaras de la vía principal estén fuera de servicio y aprovechó las cámaras del canal CNC para hacerle un llamado a la comunidad. La comunidad no descartó que pueda tratarse de un caso de pandillismo y a su vez la Policía Metropolitana de Cartagena informó que se están adelantando indagaciones pese a que no hay muchas pistas sobre los casos.